Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar el titán tigiman, el nuevo titán de los tigiman, para sumar la ayuda de esta regla vamos a empezar a hacer la cabeza y las puntas las vamos a hacer, las vamos a hacer curvas de esta manera este personaje que apareció en el Toilet 41 que estábamos esperando, esta historia cada vez se pone más interesante y hacemos de nuevo las escenas curvas y unimos aquí estos dos lados y listo, ahora vamos a hacer la parte interior de la pantalla como decidieron el Toilet 41 y que tal les pareció y que esperan ustedes para el Toilet 42 será que por fin se encuentran los tigiman con el Toilet Boss con el Toilet Deer y lo lograrán vencer ahora vamos a ver el cuello bueno la verdad fue difícil poder ver los detalles de este personaje ya que en el vídeo que sale en el Toilet 41 pues es muy poco lo que se ve en las imágenes son muy oscuras para ver todos los detalles pero como siempre ellos están muy elegantes siempre tienen corbata entonces espero no estar equivocando listo, ahora lo que vamos a hacer es aquí en el centro vamos a hacer una especie de círculo vamos a hacer un círculo acá como siempre los titanes siempre tienen como un círculo un arma en el pecho y este titán tigiman no es la excepción aunque su arma el arma que utilizan el Toilet 31 como siempre en la pantalla lanzan como una luz él lanzó una luz como una luz roja y vamos a hacer un círculo en el centro y vamos a empezar a hacer otros círculos listo y ahora vamos a hacer como unas divisiones así de esta manera vamos a hacer divisiones y también en esta parte también vamos a hacer otras líneas y estos detalles que sobresalen como les digo es lo que alcance lo que alcanzaba a ver más o menos entonces bueno esperemos que nos quede súper bien lo más parecido posible ya que me habían estado pidiendo muchísimo que hiciera a este personaje una vez terminó el Toilet una vez salieron todos los 40 empezaron a comentar en mi último video que dibujara al titán tigiman así que bueno aquí estamos estamos dibujando aquí otro recuerden que primero estamos haciendo el dibujo con con lápiz una especie de boceto así que si cometemos algún error no hay ningún problema luego lo podemos borrar y esto lo vamos a hacer más recto no tan redondo listo vamos a continuar entonces con el cuerpo como todos los titanes son bastante grandes son bastante acuerpados entonces vamos a hacer una espalda grande unos hombros grandes y los brazos que el personaje tiene bastantes detalles tiene en la espalda como unas espinas unas cuchillas gigantescas como si fueran espadas que salen entonces vamos a hacerle unos grandes y poderosos brazos hacemos algunas arrugas al traje y como siempre siempre tienen guantes muy importante los guantes listo vamos con la mano izquierda por lo que veo no me va a alcanzar para las piernas vamos a hacerlo hasta donde nos alcance por lo mismo le hacemos algunas arrugas a la chaqueta he estado pensando no se ustedes que piensan que los tv man los hombres televisor por el momento pueden ser nuestros amigos pero quizás una vez derroten a los a los toilet a los esquivi toilet quizás se puedan rebelar contra los camera man y la guerra ahorita será entre los tv man y los camera man no sé ustedes que piensan esa es una teoría que me está surgiendo pónganlo ustedes en los comentarios a ver que piensan listo voy a continuar aquí con la chaqueta es la tina abierta en una parte se ve que la tiene abierta y se ven tres grandes botones en esta parte listo vamos a hacerle la correa y continuamos con el pantalón voy a hacerle las piernas hasta donde nos alcance hemos hecho varios dibujos y tenemos pendiente muchos por hacer bueno lo dicho no nos alcanzó para los zapatos pero no hay problema igual son los mismos zapatos de los otros titanes casi todos tienen los zapatos elegantes y vamos a hacerle varias arrugas a los pantalón como les había comentado tiene como unas cuchillas unas como si fueran espadas que salen de sus hombros de su espalda tiene tres de cada lado imagino que en una batalla él las utiliza y hacemos lo mismo en el otro hombro comenten cual es el titan que mas les ha gustado de los tres titanes que conocemos es el titan está bastante cool un penodomás porque estaba enfocando esta parte y aquí justo en los codos él tiene el... eso también tiene otros detalles que sobresalen como si fuera como otra cuchilla y aquí en esta parte sobresalen como si fuera como otra cuchilla y aquí otra y la del otro hombro también hacemos lo mismo hacemos todos los detalles que tiene espero les guste amigos este dibujo y si es así recuerden apoyarnos con un gran me gusta un gran like suscríbanse al canal y compartan este video con todos sus amigos y ya para empezar a pintar voy a hacer aquí y terminar aquí con la chaqueta del cuello como creo que la verdad no se veía muy bien y listo bueno ha llegado la hora del marcador la hora que a muchos les gusta entonces como siempre vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro titan y luego vamos a borrar todos los trazos que hicimos con lápiz para empezar a pintar y luego lo tenemos a la derecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!